Este miércoles se ha hecho pública toda la información relativa a la operación de la que les informábamos el pasado lunes y en la que se investigaba un posible fraude a la seguridad social. Finalmente han sido 13 las personas detenidas en el marco de esta operación que se ha venido desarrollando durante los dos últimos años. Bajo el nombre de Operación Paloma, agentes de la Policía Nacional en estrecha colaboración con la Oficina de Extranjeros, el Servicio Público de Empleo, la Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo han conseguido desarticular este grupo que realizaba contratos falsos a través de varias gestorías para empresas que daban de alta a los presuntos trabajadores que no llegaban a realizar ningún tipo de actividad laboral en ellas, unos contratos de los que se hacía uso sin necesidad de pagar las cuotas a la Seguridad Social. Las tarifas para la realización de estos contratos variaban en función de los mismos, siendo de 850 euros para contratos cortos, de 3.000 para contratos de seis meses y de 6.000 euros para contratos de un año en adelante. Tal y como han explicado desde la Jefatura Superior de Policía, todos los miembros de la organización estaban bien eleccionados y especializados y sabían qué hacer en cada momento en caso de visita de la Inspección de Trabajo. Entre los detenidos se encuentran cuatro propietarios de gestorías, una empleada de una de las mismas y dos empresarios como presuntos autores de delitos contra la seguridad social, falsedad documental y asociación ilícita, así como cuatro ciudadanos marroquíes y dos españoles como presuntos autores de un delito contra la seguridad social y falsedad documental. Todos ellos han pasado este miércoles a disposición judicial.